¡Conéctate! ¡Qué gusto saludarte! El podcast del día de hoy lo hemos titulado Hablando con la persona correcta. Todos los grandes conquistadores de almas a través de los siglos han sido hombres y mujeres incansables en la oración. Lionel Fletcher. Acompáñame a leer el pasaje del día de hoy que se encuentra en Jeremías 29, versículos 12 y 13. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. La oración es una conversación con aquel que tiene los oídos prestos y el corazón dispuesto a escucharnos y hacernos bien. Por eso, cuando oramos a Dios, estamos hablando con la persona correcta. ¿Qué es la oración para ti? El significado y la importancia de la oración dirigida al Dios verdadero determinan en gran parte el impacto de nuestra fe cristiana. Este es el medio por el cual los cristianos con historias impactantes han logrado mantener su fe firme y ver grandes prodigios del Señor. Este es el tiempo. Este es el momento de desarrollar y aumentar la práctica de este hábito que sostiene a todo cristiano. Para este tiempo fuimos llamados. Nada de lo que esté pasando en el mundo, en nuestro país y en nuestro entorno es casualidad. Todo tiene un propósito. Estamos en los últimos tiempos y tú y yo somos parte del remanente escogido, como lo dice la palabra de Dios. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Romanos 11 5. Tú y yo podemos formar parte de ese grupo de cristianos que buscan de corazón sincero al Dios poderoso, que estamos dispuestos a pelear la batalla, a mantenernos en oración, en ayuno y en constante búsqueda del Señor hasta que Él venga. Si tienes el llamado a las misiones, tal vez has pensado que estar en otro país, en una cultura diferente a la tuya y estar lejos de tus seres queridos o de quienes aprecias, puede generarte situaciones complicadas e inesperadas que no habías considerado en tu proyecto. En esos momentos, cuando debes recordar la promesa que Dios nos ha hecho, me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. El ser humano regularmente tiende a temer a lo desconocido. Por eso la oración es de valientes, porque cuando oras, Dios te prepara para aceptar sus retos, para dar pasos de victoria y decir amén a su propósito en tu vida. Además, la oración nos une en espíritu, entonces ahí te das cuenta que tampoco estarás solo, porque las oraciones de quienes te aman estarán contigo, aún a la distancia. En Dios estamos unidos. No nos podemos ver ni tomarnos de la mano, pero unidos en oración sí podemos abrazarnos. La oración une almas, une propósitos y nos ayuda a escuchar la voz de Dios para dejar dirigirnos a donde Él nos lleve. Este es el tiempo. Tenemos la promesa de que no estamos solos. El Espíritu Santo está con nosotros. Por ello, hagamos lo que Dios nos llamó a hacer sin temor, porque si tenemos a Dios con nosotros, la victoria es segura en Cristo Jesús. No te quedes en la comodidad y levántate. Toma la responsabilidad que Dios te ha dado de ir a predicar a las naciones. Levántate en el nombre de Jesús. Dios te bendiga. La paz de Dios.